Nos vamos a estar compartiendo la palabra de Dios en Segunda de Reyes, capítulo 2, desde el versículo 1 en adelante, bendito sea el nombre de Jesús. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 1 en adelante, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo de Jirgal, y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a Betel, y Eliseo le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Descendieron pues a Betel, y salieron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Betel, le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Elías le volvió a decir, Eliseo, quédate aquí ahora, porque Jehová me ha enviado a Jericó, y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó. Y se acercaron a Eliseo, los hijos de los profetas que estaban en Jericó, y le dijeron, ¿sabes que Jehová te quitará hoy a tu Señor de sobre ti? Él respondió nuevamente, sí, yo lo sé, callad. Elías le dijo, te ruego que te quedes aquí, porque Jehová me ha enviado al Jordán. Y él le dijo, vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos. Esta lectura es bastante linda, gloria al Señor. Y vamos a compartir la palabra en base a esa lectura, gloria a Jesús. Y vamos a ponerle un subtítulo, se podría decir, que no desistamos del llamado, gloria a Jesús, no desistamos del llamado que Dios nos ha hecho. Cuando se habla de desistir, se podría decir que también es renunciar, es rechazar, de negar. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que al inicio del ministerio de Eliseo, ni siquiera le recibió, vamos a decir, un llamado como tal. Simplemente Elías pasó y le tocó con su manto. Inmediatamente Eliseo sintió el toque del manto de Elías. Él sabía que algo no usual había acontecido. Y la Biblia registra que Eliseo dejó atrás el arado, dejó los bueyes y empezó a seguir a Elías. ¿Qué nos dice esto? Que muchas veces para nosotros poder seguir al Señor siempre hay cosas que hay que dejar atrás. Si no, pregúntele a Pablo que él dijo que todo aquello que le seguía la gloria, la fama y cuántas cosas más lo tenía por basura. Bendito sea el nombre de Jesús. Eliseo entendió que era más importante el servir a Dios. Eliseo entendió que era más importante recibir ese llamado que Dios le había hecho. Que no importa lo que podamos tener aquí en esta tierra, si estamos viviendo de espaldas a Dios. Porque ese era el oficio de Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor, el harán los bueyes. Ese era su trabajo. Pero él entendió que ese trabajo no era más importante que Dios. Y vemos que en el trayecto del camino que él tenía con Eliseo, con Elías, perdón, se le presentan diferentes dificultades. Él sabía que Elías iba a ser levantado. Bendito sea el nombre de Jesús. Él sabía que en un momento dado, Elías no iba a estar a su lado. Por eso la Biblia registra que cuando Elías le decía, quédate aquí, que Dios me ha enviado a otro lugar. Él le dice, no te preocupes, yo también voy a ir contigo. Y qué bonito es ver esa determinación en Eliseo de seguir a Elías. Porque él estaba persiguiendo un objetivo. Él tenía una meta. Él quería alcanzar algo. Y no tanto algo, sino quería alcanzar más de lo que tenía Elías. Bendito sea el nombre del Señor. Y yo, haciendo una comparación con la determinación y la persistencia, la perseverancia que tenía Eliseo, qué bien sería que nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, pudiéramos tener esa misma persistencia, esa misma perseverancia de buscar a Dios, de buscar las cosas del reino. Es como cuando estamos desempleados, bendito sea el nombre de Jesús, y determinamos y nos proponemos de que vamos a buscar empleo. Cuán difícil es estar buscando empleo, bendito sea el nombre del Señor. Porque hay que tocar muchas puertas. Pero cuando nosotros decimos, yo me voy a proponer a encontrar un empleo, vamos a todos los lugares, caminamos, pagamos motoconcho, aguantamos polvo, sol, agua, de todo, porque queremos lograr un objetivo. Y Eliseo estaba seguro, estaba claro, estaba enfocado del objetivo que él quería lograr. Y era tanto así que a él no le importaba, no lo limitaba, lo que le pudieran decir los demás. Y él estaba tan enfocado que ellos le decían, es como yo parafraseando, ¿para qué tú andas detrás de Elías? Si él va a ser levantado. ¿Para qué tú andas detrás de Elías? Si ahorita él no va a estar contigo. Y él decía, yo lo sé, cállense. Yo lo sé, callad, ustedes no me van a detener. Ustedes no van a lograr que yo vuelva atrás. Ustedes no van a lograr que yo me desenfoque de este objetivo. Ustedes no van a lograr que yo deje de perseguir lo que yo quiero lograr. Eso era lo que Eliseo le estaba diciendo cada vez que le decía, sí, yo lo sé, callad. Y a veces nosotros nos desenfocamos del llamado que Dios nos ha hecho por cosas tan simples, por cosas tan sencillas, por cosas que no valen la pena. Porque claramente Eliseo podía decir, es verdad, ellos tienen razón, ¿para qué yo voy a seguir detrás de él? Si ahorita ya él no va a estar aquí en la tierra. Pero él no se enfocó en eso. Él se enfocó en que después de Elías había algo más. Después de la prueba, después de la dificultad, después del vituperio, hay algo más, que es la victoria, que es la corona que Dios ha preparado para cada uno de nosotros. Jesús bien lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. En el mundo ustedes se van a encontrar personas que le van a decir que usted es un tonto porque está perdiendo el tiempo en el Evangelio. Porque tantas cosas buenas que ofrece el mundo, usted está perdiendo su tiempo asistiendo a la iglesia y cuántas cosas más. Pero el negarnos a nosotros mismos tiene una recompensa. Porque eso fue lo que hizo Eliseo. Él se despojó de su vida cotidiana. Él se despojó de la comodidad de su diario vivir. Y empezó a vivir algo nuevo. Y por qué él le dio persistencia a eso? Porque él entendía que valía la pena perseguir el objetivo. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena serle fiel al Señor. Vale la pena echar todo a un lado. Y que sea Dios nuestro enfoque, nuestro objetivo. Y con esto no digo que vamos a descuidar nuestro empleo, nuestra familia, nuestras responsabilidades jamás. Claro que no. Sino que la Biblia dice puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Sabe hoy en día por qué muchas iglesias están vacías? Por una palabra mal que le dijeron, por un enojo, porque no me dieron participación, porque eso. ¿Cuántas cosas alejan hoy en día a la gente de la verdad? Porque lo triste es que se alejan de la verdad por cosas sencillas, como estaba pasando con Eliseo. Que él podía claramente volver atrás, pero él dijo, no, yo no me voy a dejar convencer por estas vanas palabras. Yo voy a seguir mi objetivo. Entonces con esto le digo, no importa lo que se le presente en el camino. No importa las cosas que le puedan acontecer. No importa lo que le puedan decir. No importa si usted siente que cuando se predica y que hay puyas que le están tirando. Olvídese de eso. Bendito sea el nombre del Señor a Jesucristo. Cuántas cosas no le hicieron. Y él era santo, inocente, sin ninguna culpa. Y tenía la autoridad para consumir a todo lo que lo estaban maltratando. Y él siguió con el plan aquí en la tierra. Él siguió con el objetivo. Incluso en un momento cuando ya él sabía que llegaba a su hora, dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. A veces nosotros queremos algo, pero cuando le decimos a Dios, actúa tú, decide tú por mí, todo sale mejor. Cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando nosotros ponemos a Dios como el centro de nuestras vidas, aunque veamos que todo se torne gris, que todo está dando vueltos en círculo y como que no salimos a flote, olvídese que tarde o temprano nuestro barco llegará a puertos seguros y Dios es el capitán. No nos desenfoquemos, no desista del llamado. Aunque, yo siempre digo, mira, aunque sea arrastrándose, pero persista. Aunque se le estén yendo los pedazos, pero persista. Bendito sea el nombre del Señor. La palmera. Si usted se fija cuando hacen fuertes vientos y usted mira una palmera, es difícil ver una palmera caer. No, no digo que sea imposible, pero es difícil. Y mientras más le da la brisa, mientras más le dan los vientos, igual que el roble, más se fortalece. Cuando nosotros somos golpeados, cuando somos bombardeados, cuando somos atacados, yo creo que es la oportunidad perfecta para nosotros saber que no estamos solos. Yo creo que es la oportunidad perfecta para que nuestra fe crezca en Dios. Para que entendamos que aunque vengan las pruebas y vengan las dificultades, tenemos a un Dios que está al tanto de nosotros, que está pendiente, que pelea por nosotros, que está al frente de nuestra batalla, porque no estamos solos. Eliseo entendió de que había algo que perseguir y que él iba a lograr el objetivo. Eso Eliseo lo entendió. Cuando estaba en Betel, le dijeron, tú sabes que Elía va a ser quitado de ti, sí, yo lo sé. Fue a Jerico, tú sabes que Elía va a ser quitado de ti, sí, yo lo sé. Y una vez más, Elía le ruega, le dice, te ruego que te quedes aquí. Es que tú no me vas a convencer para que yo me quede, porque yo quiero recibir lo que estoy buscando. Y esa es la determinación que tenemos que tener en Dios, de recibir lo que estamos buscando, de ser persistente, de no desistir, de ser perseverantes para poder obtener la corona. Porque la corona no es para el que se quede a mitad de camino. La corona no es para el que se devuelve. Al que venciere, es al que venza. Al que venza las dificultades, al que venza la calumnia, al que venza el desempleo, al que venza el conflicto en la familia, al que venza el hijo desobediente, al que venza todo lo que el enemigo le pueda poner en el camino para que usted niegue a su Dios. Bendito sea el nombre del Señor. No desistamos del llamado. Y vemos que la persistencia de Eliseo fue tal, de que al final de la jornada, su persistencia, su perseverancia, le dio buenos frutos, le dio resultado. Es como cuando una madre aconseja a un hijo y piensa que esos consejos están cayendo en sacos rotos, porque quizás el hijo inmediatamente no deja lo malo que está haciendo. Pero llega un momento en que esa persona es confrontada por tantos consejos y el mismo Dios obrando. Y dice, yo reconozco que todo lo que me ha dicho mi mamá, o el tío, quien sea que lo está aconsejando, es verdad. Yo debo de cambiar. Porque hay resultados que no lo vamos a ver inmediatamente. Eliseo tuvo que pasar un trayecto. Pero usted sabe que en ese trayecto, quizás Eliseo no lo entendía, o Elías tampoco. Pero mientras Eliseo iba caminando con Elías, era conociendo cuál era el itinerario, cuál era el ritmo de vida, cuáles eran las actividades que hacía Elías. Y vemos que era tanto así, que entonces cuando Elías es quitado, quien acciona dividiendo el mar es Eliseo. Bendito sea el nombre del Señor. No debemos conformarnos. Hay que ir un poquito más allá. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque cuando estamos en un puesto de empleo, que hay un ascenso, todos quisiéramos tener el ascenso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, ¿sabe qué es lo que nos da el ascenso? El pasar las pruebas, el pasar las dificultades. Yo siempre digo, aunque nos estemos despedazando, vengamos a los servicios. Aunque no podamos quizás levantar las manos y decir gloria a Dios, aunque quizás no nos podamos parar, pero no deje de asistir a los servicios. Porque los servicios son para nosotros alimentarnos, son para nosotros refortalecernos. Y si usted se fija, cuando las personas se van alejando, falto hoy, falto mañana, entonces se va creando el hábito del no me importa. Yo falté un día, no pasó nada. Falté dos días, no pasó nada. Y ya mentalmente la fe se va apagando. Y cuando ya la persona deja de asistir, dice ya, yo tengo tanto que no voy, ¿para qué voy a volver? Y se salen del evangelio. Por eso yo siempre les insto a que vengamos. No importa que usted quizás en un servicio no esté como usted acostumbra a estar, alabando, saltando, brincando, no importa, pero que estemos aquí. Porque la Biblia dice que es mejor un día, para que usted vea cuán importante es estar en la casa de Dios, un día. ¿Y cuánta diferencia hay entre un día y mil días? Bendito sea el nombre del Señor. Al final de la jornada, Eliseo pudo cumplir el objetivo, porque él no desistió del llamado. Él no se rindió, él no se devolvió. Bendito sea el nombre de Jesús. Jesús, no importa las pruebas que puedan venir, permanezcamos en el Señor. No importa los vituperios que puedan venir, permanezcamos en el Señor. No importa qué tan fuertes seamos golpeados, cómo se levante el enemigo, porque el enemigo siempre busca la forma de cómo golpearnos. Él siempre busca la forma, una forma que él sepa que nos va a afectar. Porque él no nos golpea por donde él sabe que no nos va a hacer nada. Él trata de buscar el punto donde él sabe que nos va a afectar y que quizás podamos negar a Dios. Pero cuando usted sienta como que usted está solo, que Dios no está, vaya al libro de Job. Bendito sea el nombre del Señor. Yo digo que Job tenía todas las condiciones para negar a Dios. Job tenía todas las condiciones para decir que él estaba solo. Pero aún así, él entendía que había un Dios todopoderoso que lo iba a sacar de la situación que él estaba. No importa cuán profunda fuera. Él estaba tan convencido en Dios que él entendía que aunque los pedazos se le estuvieran yendo, su Redentor aún estaba vivo. Su Redentor, mi Redentor, aún está vivo. Bendito sea el nombre del Señor. No se sienta amedrentado por los dardos del enemigo. No se sienta amedrentado por lo que le dicen. Oye, pero tú no sales de una. Bendito sea el nombre del Señor. La respuesta de Dios viene de camino. Bendito sea el nombre de Jesús. No se sienta amedrentado por el que le dice. Tú siempre tienes una cosa. Bendito sea el nombre del Señor. Tú siempre tienes una lucha. Siempre hay una batalla. Gloria al Señor. Claro que la hay. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque fuimos advertidos de que en el mundo tendríamos aflicciones. De que en el mundo vendrían los lituperios. O sea, que vendrían cuantas cosas. La escasez. El desempleo. La enfermedad de los hijos. Cuantas cosas pueden acontecer. Pero lo importante es que cuando nos acontezcan, estemos en la brecha del que todo lo puede. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nada que Dios no pueda hacer por nosotros. No hay nada que sea imposible para Dios cuando nosotros depositamos nuestra confianza en Él. Por eso Dios dice en su palabra que si nuestra fe es como un granito de mostaza. Cuando usted pone esa fe a accionar, a producir, grandes cosas pueden acontecer. Bendito sea el nombre del Señor. Y las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. No van a prevalecer, bendito sea el nombre del Señor, cuando Dios es que pelea nuestra batalla. Aunque usted sienta que Dios está en silencio. Aunque usted sienta que Dios no está accionando. Aunque Dios no le mande ninguna señal, ni de humo, ni de fuego, ni de aire, ni de torbellino. Aunque no le mande ninguna señal, confíe que Dios está pendiente. Confíe que Dios es fiel. Gloria al Señor. Y Dios es tan fiel, que Él dice que si somos infieles, sabe que Él sigue siendo fiel. Aunque usted se aleje, aunque usted se aparte, aunque usted se salga de la brecha, Él nos sigue vigilando. Gloria al Señor. ¿Y cuánto más si estamos donde Él nos quiere ver? ¿Sabe por qué Eliseo recibió la doble porción? Porque Él estaba en el momento indicado y en el lugar indicado. Él estaba en el lugar correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Él entendía que cuando fuera a acontecer esto tan importante, Él no podía estar en otro lugar. Y cuando nosotros queremos recibir algo, tenemos que estar en el lugar correcto. Bendito sea el nombre del Señor. Lo que pasa es que muchas veces queremos recibir cosas y estamos en el lugar incorrecto, haciendo las cosas incorrectas. Bendito sea el nombre del Señor. Enfoquémonos más en lo que tiene que ver con lo que es Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Cada día trae su propio afán. Y eso Eliseo lo entendió. Bendito sea el nombre de Jesús. Y al nombre de Cristo. Y a su nombre. Dios le bendiga. Dios le guarde.